Muy buenas a todas y a todos, qué placer tenerte de nuevo por aquí. El episodio de hoy es uno especial con un formato diferente a los anteriores. Estoy probando nuevos formatos para adaptarme al tipo de episodio que más te gusta y que crees que pueda aportarte más valor. Tu opinión es súper importante para que vaya construyendo este podcast, por lo que me ayudarías mucho compartiéndola conmigo escribiéndome a través de mi cuenta de Instagram Origen Podcast o del correo electrónico a la cuenta de irismolinacianca.com. Te dejo esta información en las notas del episodio. Y lo que me gustaría saber es si prefieres pequeños clips de conocimiento como el que vas a escuchar hoy, si te motivan más episodios largos, como los anteriores, o si te gustaría que alternase ambos formatos. Espero tus comentarios. Vamos entonces con el clip de hoy. ¿Por qué es tan mágico vivir sin tener una respuesta al misterio de la vida? Como seres humanos hemos aprendido y descubierto mucho, pero no representa nada en comparación con todo lo que desconocemos. El misterio de los porqués de nuestra existencia es y ha sido siempre el motor que nos ha mantenido vivos, ardientes, con la llama de la búsqueda incesante siempre activa. Una llama que nos hace progresar como individuos y como sociedad. Estas tres ideas te harán valorar un poquito más el misterio de la vida. Y también, te prometo, te harán sonreír. La idea número uno es que si la vida no fuera un misterio, nos estancaríamos. Imagina que todos supiéramos el origen de la vida y del universo. Imagina que todos los porqués estuvieran resueltos. Los porqués de la entera humanidad y también los tuyos propios. La búsqueda habría terminado. Y a esto le llamo la paradoja del sentido. ¿Qué sentido tendría la vida si todo estuviera resuelto? Es decir, si todo tuviera sentido. De ser así, aparte de ser un completo aburrimiento, la vida perdería ese ingrediente mágico que la hace tan especial. Y ese ingrediente mágico es el no saber qué aprenderemos, qué descubriremos, qué nos deparará mañana. Y es que solo hay algo que nos motive a la acción más que el amor. Y ese algo es la búsqueda creativa hacia el conocimiento. La idea número dos es que el hecho de que la vida sea un misterio hace que todo sea posible. Lo cual significa que todo se rige por la incertidumbre. La incertidumbre, bien concebida, es un regalo. Un regalo que nos hace apreciar la vida como un juego. Un juego maravilloso en el que todo es posible y en el que cada día tenemos la opción de entregarnos a la vida o de resistirnos a ella. Cada día, como dice el gran Sergio Fernández, es una pequeña vida en miniatura. Aprovechémosla. Y la idea número tres es que formamos parte de un sistema que no podemos entender, pero que sí podemos experimentar. Somos parte de la maravillosa naturaleza, del vasto universo. Es decir, formamos parte de un enorme sistema. Como parte de este, según la lógica que observamos en el funcionamiento de la propia naturaleza y según teorías tan interesantes como la de incompletitud, desde dentro del sistema no podemos entender el sistema. Pero en vez de frustrarnos al percatarnos de que formamos parte de algo que posiblemente en esta vida no alcancemos a comprender, centrémonos en vivirlo. Abracemos esta suerte y disfrutemos del placer de ser conscientes para experimentarlo. Como dijo el gran Einstein, lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Espero que este clip te haya gustado y si es así y crees que puede inspirar a más personas, ayúdame a llegar a ellas compartiéndolo en tus redes sociales. Feliz día, feliz vida y hasta muy pronto.